El moldavo acusado de asesinar a un ciudadano ruso en el sur de Tenerife continúa oído de la justicia. La última pista de este hombre fue el pasado viernes por la noche cuando se saltó en control de la Guardia Civil. El cadáver del ruso fue localizado el sábado, pero los agentes investigaban el caso desde hace varios días porque se había denunciado su desaparición. Hoy el sindicato unificado de la policía anuncia una querella contra el mando de la Guardia Civil que dio la orden de que no se informara a la Policía Nacional y a la Policía Local del día de hoy. ¿Alguien se imagina que después de lo sucedido en Vigo, si el atracador se hubiera escapado, el Cuerpo Nacional de Policía hubiera guardado datos de esa información, de los datos del posible autor? Es una barbaridad. O sea, pues lo mismo ha sucedido aquí. Estamos hablando de un presunto delincuente muy peligroso y se nos ha ocultado en los momentos iniciales esa información. No entendemos por qué hay un mando de la Guardia Civil que ha dado esa orden. Por delincuentes potencialmente violentos como el moldavo que buscan en Tenerife o como el atracador que acabó con la vida de un agente en Vigo, las asociaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional denuncian la carencia de chalecos antibalas también en el archipiélago. Creen que están expuestos a un riesgo innecesario. El riesgo forma parte de su trabajo, lo saben y lo tienen asumido, pero también son conscientes de que un simple chaleco antibalas puede salvarles la vida. Un elemento de seguridad que no poseen todas las unidades en número suficiente, ni tan siquiera las de operativos especiales, el ejemplo, el GOR, el grupo operativo de respuesta creado para trabajar en altercados. Así de contundente se muestra la Confederación Española de Policías. Tenemos a la unidad de prevención y reacción, que son más de 50 efectivos y para los cuales hay una dotación de 10 chalecos antibalas nada más. En el GOR de la Laguna no hay una dotación de chalecos antibalas. En el GOR del puerto de la Cruz hay 4 chalecos antibalas para unos 15 efectivos. Igual de tajante es la Asociación Unificada de la Guardia Civil. La carencia de medios que tenemos es muy dura y es con lo que tenemos que trabajar. A día de hoy hay muchas unidades aquí en la isla que no tienen chalecos antibalas. Ante una llamada, una requisitoria como la que se participó el otro día, nos vemos indefensos en la calle a la hora de tener que afrontar con según qué delincuentes. Cada día, afirman, en las islas los agentes se enfrentan a situaciones de riesgo en un archipiélago que es utilizado por la facilidad de pasar inadvertido por la gran afluencia turística por criminales internacionales que se encuentran en busca y captura.